hello 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 un saludito a mi gente vamos a grabar un vídeo aquí no es que sea mala leche por eso yo siempre he dicho que yo no me gusta decir que según se hace un montón de trabajos cuando veo un trabajo como es esto la vuelta de la cámara me siento decepcionado ahorita yo vengo como rango ahorita con todo el equipo pero les muestro por qué estoy decepcionado ya lo teníamos hecho nosotros yo no sé si yo por eso no hago electricidad y siempre he dicho que no me gusta estar diciendo que se hace un montón de cosas bien será que eso es lo normal ahí viene mike ahorita será que es normal para un electricista hacer todo eso y herido bueno señores vamos a hacer un videito ahorita mostrándoles como si usted tiene toda esa manada de agujeros más fácil para hacer no lo vamos aquí si le podemos hacer un parche california este y aquel otro que está allá de todo eso que está aquí no podemos hacer el parche california ni pachecitos nos va a llevar un tal vez unos cuantas horas mejor hacemos un tiro solo completo ahorita les mostramos como terminamos esto rapidito estamos listo vamos a tirar un choclay agüito vamos a tirar un choclay es algo la primera línea es esperado dale 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 ok Ok. Échalo. Ahí está. Y así vamos a comer un pedazo de shirope a todo el resto. Y no está cruzado. Hoy le vamos a cortar. Y allá. Cuadramos el pedazo y le ponemos la hoja. Así es que ahorita lo cortamos y lo mostramos. En vez de estar haciendo un... En vez de estar haciendo Pacho California, todo eso. Un corte solo. Y ahí. Facilito. Vámonos papi. Ahí va. Solo que no le grabamos cuando le pusimos la otra parte. Ahí le está poniendo Mike y el compaón. Estamos dando 20 minutos. Miren de los hoyos que estaban. Ya los tapamos la mayoría. Ya solo quedan los que tendrían que haber estado. Este fue un Pacho California. Este no fue. Bueno. Y a los otros. Ahí está. Ahí viene Mike y ahorita poniéndole el primer cobo. Para que quede. Como que no haya pasado nada aquí. A ver. Dale Mike. ¿Dónde ven es? Ahí va. Así es que les mostramos cómo queda el final. Pero esto casi ya se ve el final. Pero ya solo queda un toquecito con un regular y... Finito. Ahí estamos.